Luis Ortigosa, pediatra, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece el que los niños se esperaba tanto esta noticia que pudieran salir a la calle, pero para hacer esos recados, Luis? Bueno, para mí personalmente ha sido un jarro de agua fría. Yo no me podía creer esta tarde cuando estaba escuchando la televisión a la ministra diciendo, lo siento porque estoy muy indignado, diciendo tremendos disparates. Quiero decir, hemos estado trabajando durante dos semanas un grupo de expertos de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Pediatría tratando de hacer un documento de consenso para cuando llegase este momento que los niños pudiesen salir con total seguridad al aire libre. Y nos encontramos con que dicen que los niños van a salir o pueden salir ya a partir del lunes de la mano de su madre para ir al supermercado, al banco o a la farmacia. Esto es de pena. Yo espero que todo haya sido un lapsus y que a lo largo de la tarde de hoy o de mañana el gobierno rectifique y haga las cosas como deba hacerlo. De hecho y acabo, porque yo le estoy dando mi opinión personal, pero esta tarde la Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría ha redactado un comunicado que acaba de salir hace tres minutos, en los mismos términos que yo me he expresado, con menos dureza, pero diciendo que efectivamente la Asociación Española de Pediatría, los pediatras españoles están totalmente en desacuerdo con esta forma de actuar del gobierno, que los niños necesitan aire libre, los niños necesitan por lo menos pasear. Aquí en Canarias tenemos los parques marítimos donde los niños pueden pasear con sus padres con seguridad, con cercanía, con total seguridad para no infectarse ellos ni los otros. Yo creo que estamos en tiempo y de aquí al lunes seguro que se va a cambiar. Claro, pero no puede ser, Luis, que el gobierno o los científicos que asesoran al gobierno no sepan muy bien de qué manera ahora mismo controlar esos paseos, esas salidas, porque las salidas al supermercado ya están estipuladas. Ya se sabe que se puede ir al supermercado que está cerca de casa y regresar. Y es un paseo controlado en el tiempo, además. Sí, ¿usted cree que un niño puede ir al supermercado, un niño de 5 años, 10 años, con las manitas en los bolsillos y no va a tocar nada? Y el supermercado, además, es el lugar donde más gente puede haber comprando, no es un lugar donde el niño se puede contaminar o ese niño contagiar a otro. Yo creo que, desafortunadamente, yo hasta ahora he ido siguiendo religiosamente las medidas y apoyando a las autoridades sanitarias en todo lo que hace y lo voy a seguir haciendo. Creo que como ciudadanos debemos seguir las recomendaciones oficiales. Pero como pediatra, como abuelo en este caso, que tengo nietos que llevan 5 semanas encerrados, tienen el derecho de salir. Y estamos olvidándonos de los derechos del niño, en este caso, de la dignidad de un niño. De que un niño no es una cosa que vaya de la mano de sus padres a la farmacia a coger un poquitito de aire porque le dejan salir porque lleva 5 semanas encerrado. Yo creo que hay formas de hacerlo. Y yo creo que el comité de expertos que tiene el Ministerio de Sanidad a nivel nacional tiene que tener gente sesuda para poder hacer esta salida organizada de los niños de otra forma. No hay derecho a que a los niños se les diga que el lunes, cuando salgan, a donde van a ir es con su madre a comprar al supermercado o a comprar unos medicamentos o a sacar dinero del banco. No hay derecho. Como todavía queda tiempo, hasta el 27 de abril, quizá el gobierno, estamos a la espera de que comparezca el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, corrija esta medida. Tiene que corregirla. Tiene que corregirla. Ya digo, yo ahora mismo no les puedo pasar el comunicado. Lo tengo aquí. El comunicado oficial de la EP está fresquito, acaba de salir ahora mismo. Y va en estos términos. Señor gobierno, cambien ustedes esta medida porque no es la medida adecuada. Estamos en total desacuerdo y hay forma de hacerlo. Tenemos tiempo. Estamos a martes. Esto va a ser el lunes. Y yo estoy convencido, estoy convencido de que esta medida se va a hacer de otra forma. Y vamos a tener la posibilidad de que los niños efectivamente puedan pasear libremente por las calles. Cuando digo libremente, lo digo bien. Que cojan el aire. Que salgan a disfrutar. Que incluso habría que ver si pueden utilizar un patín, unos patines. Los que vivan aquí en Canarias, en las canteras, que puedan dar un paseo por ahí bien controlado. O los que están en el Médano. O los que vivan en las Mercedes. Yo creo que hay formas de hacerlo. Y estamos en tiempo de hacerlo. Bueno, hay tiempo. Hay tiempo de aquí el 27. Para rectificar y adoptar otra decisión con respecto a los más pequeños. En todo caso, hemos escuchado a Luis Ortigosa, pediatra, que habla de ese comunicado al que se suman todos los pediatras españoles a través de esa asociación. Veremos en qué queda la cosa y ese anuncio que haga el Ministro de Sanidad. Gracias, como siempre, Luis Ortigosa, por atendernos en directo. No, no. Gracias a ustedes por la llamada. Porque yo creo que es importante tener esta voz pública y que ustedes estén emitiendo este tipo de programas. Porque estamos todos en lo mismo. Estamos todos en el mismo barco. Pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Y nos podemos equivocar a veces y tenemos que dar un paso atrás. Pero yo creo que mantener este criterio de hoy para los niños es un grave error. Y hay que corregirlo.